¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En este pequeño video express voy a explicarles rápido cómo colocar el sonido de las notificaciones de Messenger. Tenemos dos caminos o dos opciones. Bueno, la primera opción es que nos vayamos corriendo directamente a la opción de configuraciones, como venga en su dispositivo. Luego nos vamos a la parte de sonido o notificaciones y vamos a verificar que todos nuestros sonidos o todos los volúmenes estén arriba. Yo en mi caso quiero que este esté arriba, quiero que el de la campanita esté en vibrador, pero ustedes tienen que tener todos, 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 todos sus volúmenes arriba. Bien, esa es la primera opción. La siguiente opción es que ustedes vayan corriendo a su aplicación de Messenger rápidamente. Le piquen aquí donde está su fotografía de perfil y se vayan a la parte que dice... ¿Cómo dice? Notificaciones y sonido. En la parte de notificaciones y sonido vamos a encontrar varias cosas. Vibrar, notificación de mi día, luz, sonido. Nos vamos a la parte de sonido y habilitamos esa opción. En mi caso yo quiero que se deshabilite. Pero, habilitando esta opción y teniendo los volúmenes arriba, los aportados de volúmenes arriba, vamos a obtener una mejor experiencia de sonido hacia las notificaciones de Messenger. Así que espero que este video les haya gustado. Si quieres más videos así, suscríbete a mi canal y dame tu like, dame tu suscripción que es totalmente gratis. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!